¡Hey, hey! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar tanto a la boxeán con los ojos. A ver qué tal este hermoso juego. ¡Comencemos nuestra aventura! Una vez, la sala estuvo en una paz hermosa. La creación y la intención se fundieron juntos en la frente. El cáncer creció una idea durada. El encrimido se rompió y llegó a la opresión. Cuando todo parecía frío, del que la curva creía. Y despertó una nueva esperanza. ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Abre! ¡No! ¿Qué tipo de controles más raros? ¡Wah! ¡Waz! 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 Parece... ¿Qué? Como se llamaba, ya sé, cuate quizá, estaba en todos lados. Parece el Sonic... Fwaz, 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 ah, es el combo. Ah, conecta a mi fuerza. Voy a poner fwaz. Eh, chico, chico. Con espacio, uuuh, primer nivel es todo Ya me voy Una de la creación, apuntar, saltar, disparar Con un master que te lo agradezco A ver, en estos secretos Bandera alzada, supongo que es el checkpoint, solo Oh, una palanca, ¿para qué será? Ah, supongo que son mexicanos de esos de atrás ¡Que emocionante! Oh, vamos por la siguiente palanca, supongo Oh, 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 un monstruo Ahí van a ver monstruos Por ahora no van a tener monstruos Pero supongo que va a ver si no puede ser la familia De estar Parando monstruos Vamos a ver, ya, a ver que no No hay nada interesante No hay nada interesante No hay nada interesante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Saber lo que había ahí Vamos a ver El refugio del niño pobre Vamos a ver Oh, vamos a ver ¡Oh! 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 ¡Ehh! Muy emocionante, no sé. Espero que no tenga conflicto. Pero bueno. Bueno, vamos a desconectar. ¡Más! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Siguiente nivel! ¡Cortamientos de la creación! Sí. ¡No! 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 todo el camino para que se corren la palanca y se viene... un momento... un momento... un momento... un momento... un momento... un momento... Preparación... Fin de la barrera. Wow que bueno estoy jugando. Fue buenísimo. Tengo que ser buenísimo... Y ahora termines el todo... Bueno va a haber un corte aquí... Y después regresamos por donde llegamos Y si hay algo importante pues... Regresamos... Regresamos del corte Básicamente nos fuimos a ningún lugar Ja 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 Bueno, bueno Me parece la solución era morir Uh... Poblado de la creación Oh oh oh, nueva historia Mántara, ¿me oye? No sé si estoy viendo No me voy a preguntar ¿Qué clase de mi vida es? Hay que ser el estilo de la vida Y hay que ser el estilo de la vida Y hay que ser el estilo de la vida ¿Puedo buscar el estilo de la vida Por favor Búscame la cara Todavía hay tiempo Uh... Escarlamento, entiéndome Sol Un momento de la cara Un momento de la cara Está muy bueno, eh Muy bueno Recuerdos El lugar para descansar Aprender y a veces Incluso soñar Alza tu bandera Y establece tu margen Quieres donde volverás Si caes en el olvido Las partículas más básicas del sal Aprende y crea más gente de ellas Al haber renovado su objetivo El detalle de energía Avan de si crece Corazón de alianza Aumenta en aguante La bandera Y desconocida Y desconocida Así que puedo ir mejorando, eh No me alcanzo el dinero Wow Sigamos entonces Al día de... 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 Bosque Privéng Ah Vámonos al... Al al de Axel Es un problema Vamos allá Pausa... Uh... Pero bueno Qué curioso es, eh Es un buen... Pienso competent Ah... Bueno... Cuento... La idea de la... No existía ... Oh... Oh... Vamos a... ¡Ahhh! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Cupre! 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 ¡Dios! ¡Tenemos una! ¡Vamos a ver camino para recolectar los caminos que has elegido! ¡No quiero ir a nada más! ¡Vamos! ¡Casa más, no! ¡No! ¡Vamos! 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 Fin de la partida Por qué Ahí lo dejamos por hoy Porque nos morimos Pero si quieren seguir con ese juego Con gusto pueden decirme en los comentarios Pero Deberían estar jugando Dark Souls Dark Souls, es un juego ¡Suscríbete al canal!